Y ahora hay tiro libre para Argentina, quizás lo más riesgoso que ha generado la Argentina en este primer tiempo, en media hora, con cuatro minutos más. Le va a pegar Messi desde la derecha, el polaco que viene allí en el área a conversar. Acomoda el número 10, una pelota que se va a cerrar contra el arco de Ryan, que desesperado adentro del área chica, acomoda las piezas, espera la orden Messi, arranca lío, tiró, cerrado arriba. Aparece el enorme Souter sacando por un costado la pelota, la boca Leo Messi otra vez, va al medio para McAllister, metió para Messi, tiró, gol, argentino Messi, apareció Messi, no necesita demasiado, ¿para qué buscarlo por muchos lugares si lo único que hay que hacer es encontrarlo a Leo? Apareció en el área, definió cruzado abajo a la derecha del arquero, 35 minutos, primer remate al arco de Messi, es gol. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y hay una participación de Messi que no solo incluye la última definición, primero, después del córner rebotado, la pelota le vuelve a él y tiene un control excelente, de pierna zurda para matar la pelota e iniciar nuevamente la jugada que termina, con una doble pared, en realidad la segunda tirada casi sin intención, de Julián Álvarez que la quiso parar y le rebota y le queda a Messi, y Messi no perdona, mete un zurdazo rastrero entre los dos defensas y por los caños de uno de ellos, para abrir el marcador, Argentina no le encontraba la vuelta, pero Messi frotó la lámpara. Tercer gol de Lionel Messi en esta Copa del Mundo, en el día que juega su partido 1000 como profesional, venía de errar un penal ante Polonia, vuelve a convertir Messi. Sí, primer gol de Messi en fases finales de un Mundial, había convertido 8, todos en fase de grupos. Y ahora se complicó el arquero australiano, ¡está gol! ¡Gol! Argentino Álvarez, Julián Álvarez, era una cuestión de saber cuál la cagaba primero, le tocó al de Argel de Australia, se la regalaron a Álvarez, lo madrugó y la tocó sin arquero para marcar el segundo, ¡dejate de joder! ¡Estás para atajar! ¡No toques la pelota ahí en el área! ¡Gana Argentina 2 a 0! 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y en el peor momento de Argentina, donde realmente no encontraba, no hacía pie en el partido y por primera vez Australia lo controlaba, llegó este error del arquero, que ya había tenido un par en el primer tiempo, en la que intentó salir jugando y había estado al límite. Bueno, esta vez pasó el límite, quiso eludir a Depol y en la moña larga, en el enganche, la pelota se le fue demasiado larga, se la robó Julián Álvarez y sin arquero definió. Argentina respira. En un momento en el que parecía complicado, apareció el segundo. Y lo festeja Julián Álvarez, segundo gol consecutivo para el futbolista del Manchester City, Depol, que levantaba los bracitos diciendo yo no lo toqué al arquero, yo no lo toqué. Gana la Argentina 2 a 0. Mete dos cambios también el técnico australiano, que ya te los digo, Albarito. El árbitro viene sobre un costado porque había dos pelotas en la cancha, claro, mi hijo, con dos no se puede jugar. Al dar una suelta neutral, escalón y le protege al cuarto árbitro y dice pero ¿por qué no hacen al lateral de nuevo? Le da la pelota a ellos, pero están todos vivos acá. La tiene sobre un costado, Bejic, la tira larga sobre el área del equipo argentino, la despeja en el fondo, el número 13 Romero, recupera, Bejic, engancha, escapa bien, corre como apuntero, tira para McLaren, la pelota en la puerta del área, el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Australia! El remate de Goodwin que se desvía en Fernández, lo desacomoda Martínez y se pone a uno Australia, ¡delgado! ¡Empiezo a desnudarme! 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Fue decir que Argentina tenía el partido controlado y cayó el gol de Australia, ¿eh? Quedan 15, la verdad no han mostrado muchas herramientas y este gol, porque no es que se desvía un poco la pelota, le rebota y le cambia todo el recorrido y lo mata el Diego Martínez que iba hacia el otro lado, Australia le sacude un poco las orejas, le da un refresh al partido, vamos a ver si puede hacer algo más y usted, espero que cumpla su promesa. Y rápidamente fue a buscar la pelota el futbolista australiano para que devuelva el juego, Goodwin que había ingresado en el segundo tiempo, descuenta para Australia, el Diego Martínez que no tenía consuelo, la pelota se iba para el otro lado, rebotó en la cabeza de Fernández, se la cambió de palo, 77 minutos, gana Argentina 2 a 1, la calentura de Lionel Scaloni. ¡Gracias por ver el video!